Vamos a hablar de aerodinámica. Vamos a hablar de aerodinámica en estos test de pretemporada de Fórmula 1 2023, que es una de las áreas en las que más puede evolucionar un coche de Fórmula 1, si no el área en la que más, porque juguemos otra vez a una fórmula con respecto a suelo, con los alerones, en la que tiene más importancia la aerodinámica. Y para hablar de aerodinámica, yo creo, Tom, que lo que tenemos que hacer es coger el concepto más sencillo, un ala. O sea, me estás diciendo que tienes un alerón real en tus manos ahora mismo. Esto es un alerón real, esto te puedo decir que es un alerón de Fórmula 2, es el plano principal del alerón trasero de un Fórmula 2. No sé exactamente de qué coche, estuve investigando ayer, es de un Campos, por supuesto, y viendo las pletinas y algunas pegatinas y tal, creo que es de Yate Aiken, no sé si de la temporada 2020 o cuál, pero esto, chicos, es el plano principal del alerón trasero de un coche de Fórmula 2, en el caso de un coche de Fórmula 1, es exactamente el mismo concepto, pero con un tamaño diferente y un poquito diferente también por reglamento. Pero lo dicho, esto al final es un alerón que es el ABC de la aerodinámica en Fórmula 1, aerodinámica que empezaron a hacer a partir de los años 70. Antes, ya sabéis, los coches no tenían aerodinámica y de repente un buen día se le ocurrió a la gente, oye, ¿qué pasa si ponemos alas de avión invertidas en los coches? Pues que poquito a poco vamos a ir haciendo efecto aerodinámico, al principio eran alas muy rudimentarias, la cosa fue evolucionando y al final hemos llegado a la complejidad que tenemos hoy en día. Y esto, lo dicho, pues es el plano de un alerón trasero y que es lo que vemos a simple vista. Primero, que es muy ligero, ¿por qué? Porque está hecho, se puede apreciar en cámara, íntegramente de fibra de carbono. Es una única pieza que está fabricada en fibra de carbono. ¿Por qué? Porque es el material por antonomasia dentro de la Fórmula 1, 10 veces más resistente que el acero, pero muchísimo más ligero. Y una cosa que es muy interesante es que, no sé si se puede ver en cámara, Tom, está hueco por dentro. Sí. Ahí me podéis ver, o sea, tiene algunas pequeñas construcciones para, bueno, pues para intentar también que no se hunda el alerón, que no le pase lo que le está pasando al morro del Ferrari, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener ciertas construcciones dentro para que pueda aguantar toda la fuerza, pero básicamente el ala está hueca. Hay que ahorrar peso y aunque la fibra de carbono es muy ligera, y te digo que esto es bastante ligero, pues tiene que estar hueca por dentro. ¿Qué tenemos aquí? Pues algunos de los tornillos donde iría enroscada luego la pletina lateral y que tenemos aquí esta pieza de metal. Esto sí que es una pieza metálica. ¿Para qué sirve esto, Tom? No estaba escuchando. ¿Te puedo decir la verdad? ¿Te puedo decir la verdad? No estaba escuchando. O sea, me acabo de sentir como en primario otra vez. Primer día de clase y ya ni escucho. Te pido disculpas. Hay que atender en clase. ¿Para qué sirve esta pieza metálica de aquí? Tómate un plazo. Efectivamente. Esto de aquí, esta pequeñita pieza metálica, es donde se monta el actuador del DRS. Tenemos aquí este plano principal. Aquí arriba estaría el plano secundario del alerón. Montas aquí el actuador del DRS y con un tirador hidráulico, ¡plap! Ábres el ala. ¿Y qué tenemos? Pues un ala en forma de ala. Ahora, ¿cómo funciona esto? Os lo voy a explicar muy sencillo. Pero para eso tengo que hacer una mínima, mínima, mínima introducción de dinámica de fluido. No os preocupéis, que no os dé ningún problema. Sé que hay mucha gente que está en clase o que ha huido de clase y ha dicho, joder, este tío me va a dar una clase ahora, yo que no quería ir para ver los test. Es muy sencillito. Únicamente lo que tenemos que tener en cuenta es el principio de Bernoulli, que es sobre lo que se sustenta toda la aerodinámica moderna, básicamente la aviación y, por supuesto, también los coches de carrera. A grosso modo, ¿qué es lo que dice el principio de Bernoulli? Que cuanto más rápido circula un fluido, menos presión tiene. A más lento el fluido, más presión. Más rápido, menos presión. Y jugando con ese principio de Bernoulli es lo que hace el ala. Por eso tiene esta forma. Porque el ala lo que hace es, por esta parte de aquí arriba, el aire circula más lento, es decir, con más presión, que por esta parte de aquí abajo, que si veis es muchísimo más curva. De hecho, os puede recordar incluso a un difusor. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto aerodinámico, pero aplicado en todas las partes del coche. En el difusor, en el ala, en lo que queráis. Esta curva de aquí lo que hace es acelerar más el aire. Por tanto, tiene menos presión, especialmente en esta zona. Aquí arriba es aire con más presión. Fuerza aerodinámica. Empuja el coche hacia abajo. Si lo pusiéramos del revés, no funciona exactamente así la traslación, pero si lo pusiéramos del revés es el ala de un avión. Básicamente, tendríamos menos presión aquí, más presión aquí. Se crearía sustentación. Pero nosotros lo que queremos es que baje. Y lo que hacemos es acelerar el aire por aquí para que este aire tenga poca presión, este aire tenga mucha presión y por tanto lo empuje hacia abajo. Tenemos un ala base, ¿no? O sea, para generar carga aerodinámica, tú haces un diseño, dices, el ala tiene que tener esta forma, la diseñas y eso te genera una carga aerodinámica X. Luego llegas a un circuito y ¿qué es lo que haces? Juegas con el ajuste del ala para generar más o menos carga aerodinámica. La puedes inclinar un poquito más o la puedes inclinar un poquito menos. ¿Cómo haces eso? Con la siguiente pieza que tengo aquí. Esto es de un alerón delantero de Formula 2. Tremendo. Esto es la pletina lateral con parte del alerón delantero de un Formula 2. Si tuviéramos aquí una llave Allen, pues podríamos desenroscar desde este tornillo perfectamente esta parte. Lo dicho, yo tengo diseñado el alerón, llego a un circuito, lo tengo en una carga base, empiezo a hacer test y ¿qué es lo que hacemos? Pues le doy más incidencia o menos incidencia dependiendo de las necesidades del piloto, del circuito, etcétera, etcétera. De hecho, si os fijáis aquí, en Formula 1 es un poquito menos rudimentario, pero aquí tenemos los puntitos donde se irían atornillando el ala dependiendo de la necesidad de carga que tenemos. Es muy fácil de trasladar esto, ¿no? Este puntito de aquí es la menor carga. Imagínate que es un ala común. Esto sería para Monza, por ejemplo. Si lo ponemos aquí arriba, es el punto de mayor carga. Esto sería un ala, por ejemplo, que tendríamos para el Gran Premio de Mónaco. No podemos hacer lo que queramos. Obviamente hay unos límites físicos, ¿no? Al final tú dices, bueno, yo quiero tener la máxima carga posible. Pum, pongo una pared así. No puedes hacerlo. Si pones una pared así, llega un punto en el que el aire se separaría de esta zona, la capa límite del aire se separaría del ala, te generaría aquí unas turbulencias y te generaría una pérdida. Entonces tienes que jugar con un límite lógico. Y es lo que están haciendo ahora los equipos, ¿no? Hemos llegado a Bahrein, tenemos un diseño y ahora, ¿qué vamos a probar? La aerodinámica, vamos a probar con qué configuración, con ese ala base que hemos hecho, el coche funciona mejor, el coche funciona peor. No solamente para Bahrein, ahora mismo estamos en Bahrein porque es el circuito que hemos elegido. Pero seguramente saldrán en algún momento con un ala de poca carga para probar cómo funciona el coche o cómo funcionaría teóricamente en circuitos de poca carga. La Monza, por ejemplo, y luego le podemos meter mucha carga para ver cómo funcionaría en una SPA, no en una SPA, en algunas zonas de SPA, en una Mónaco, en una Singapur, por ejemplo. Eso, claro, con las piezas que hemos diseñado y con los ajustes de setup que tenemos disponibles. Pero imagínate, por ejemplo, Tom, que estamos en un circuito, fin de semana cualquiera, llegamos, tenemos un ala, le hemos puesto un ajuste aerodinámico el máximo posible que me permite el ala y de repente llega el piloto y dice No, esto sigue sin funcionar. Yo necesito todavía más carga aerodinámica. ¿Qué hacemos? Meter más, verticalizar más, ¿ya no se puede? No se puede. No puedes cambiar el ala, no puedes fabricar otra porque está en el circuito. Y menos en Fórmula 2, que es el caso de las que tienes, por ejemplo. Y menos en Fórmula 2, exactamente, que son diseños comunes. ¿Y entonces qué haces? ¿Qué haces? ¿Te pones a llorar? Esa es una opción siempre válida. Sí, pero llorar no te da más carga aerodinámica, Tomás. No, pero te descarga, te hace sentir mejor. Eso es cierto. Pero más que llorar, lo que puedes hacer es añadir esta piececita de aquí, el flap Garni. Esto es magia absoluta. Es muy simple el funcionamiento. Al final, ¿qué es el flap Garni? Fíjate, es una pieza de metal. O sea, es como si... Yo, de hecho, me estaba diciendo Miguel Clara, me estaba diciendo ayer, si quieres, lo puedes hacer tú en casa, coges un trozo de cartón, lo pones y eso es un Garni. O sea, no tiene ninguna ciencia, ¿eh? Fíjate que no tiene ninguna forma especial ni nada. Es simplemente un reborde que pones en el intradós del ala. Esto es el intradós. La parte interior, la parte cóncava y esto es el extradós. ¿Y qué es lo que hace el flap Garni? De repente, con esta mínima, mínima pieza, te aumenta la carga aerodinámica una barbaridad. O sea, lo que hace es generar muchísima más presión en esta parte de aquí y al mismo tiempo generar muchísima menos presión en esta parte de aquí. Esto no viene gratis. Obviamente, el problema que tiene el flap Garni es que te genera un drag increíble, una resistencia aerodinámica increíble. Bueno, perdón, Jorge, que te interrumpa. Como todo en Fórmula 1, si tú dices, aumentas la carga aerodinámica, también vas a perder velocidad punta. Exacto. Lo que tiras por un lado, recoges por el otro. Entonces, es muy simple lo del flap Garni, pero en algún lado vas a perder también. Exacto. Al final, lo que tenemos que pensar es eso, que en aerodinámica en Fórmula 1 siempre tienes que encontrar un compromiso. ¿Sabes? Idealmente, que siempre llevarías el coche con la mayor ala posible, porque eso te genera mucho agarre aerodinámico, pero lo que significa eso es que en las rectas te va a generar mucho arrastre aerodinámico, mucho drag, no vas a poder avanzar bien. Por tanto, tienes que encontrar ese compromiso. Pero imagínate que llegas a un circuito donde tienes el ala de más carga con la configuración de más carga y todavía necesitas un poquito más. Le añades este reborde y eso te genera ese extra de carga aerodinámica. Pero es una medida desesperada. Al final, se lo estaba comentando ayer a Miguel y me decía, esto lo haces cuando ya no tienes ninguna otra opción. Y luego los equipos lo que hacen es jugar unos Garnis más cortos, unos Garnis más largos, lo hemos visto mil veces en Fórmula 1. Pero la cuestión es esa. Cada vez que veamos en un circuito que un equipo ha puesto un flap Garni, no es que haya un problema aerodinámico, pero es que ya no les quedan muchas más soluciones. En lo que decíamos de que vas a perder por otro lado, ya te da igual. Es como en Mónaco. Dices, bueno, es que necesito la máxima carga y no me importa para nada perder la velocidad punta o tener más drag. Entonces, ya lo pongo y ya está. Eso es. Y esa es una clase básica de aerodinámica de alas de Fórmula 1. El suelo funciona de una forma un poquito diferente. Es más el principio de Venturi que no tanto el principio de Bernoulli, pero en el fondo es lo mismo. Al final, aceleras el aire para que tenga menos densidad, menos presión, por tanto, y lo ralentizas para que tenga más presión. Y jugando con esas diferencias de presiones, es con lo que consigues que el coche se agarre al suelo. Y esto de aquí es una pieza fundamental. De hecho, el ala trasera es el 10% solamente. Es el 10% del peso del coche y genera una cantidad increíble de aerodinámica. Es casi un tercio de la aerodinámica que genera, ahora un poquito menos con el suelo. Pero una cosa tan simple, tan sencilla como coger un ala de avión, que luego reís mucho de miedo, y darle la vuelta, te permite ir a velocidades de absoluta locura los ejércitos. Qué maravilla. Qué maravilla. Y al final todo tiene un porqué, pero hay veces que no nos lo explican. ¿Por qué tienen esa concavidad? ¿Por qué no es recto el plano principal del aerodinámico trasero? Así que gracias por explicarlo, Jorge, la verdad. Pues nada. Me vuelvo a mi sitio, ¿no? Bueno, pregunta de la gente que cuál de las dos es para el sorteo. Ninguna. Ah. Ninguna. Esto no se trata. Lo siento. Increíble. Me han cambiado a Jorge. Increíble. No, no, me han cambiado a Jorge no, que sé que la gente de campo se está mirando. Y mañana viene Miguel Claro y mete la broca, mate. Por cierto, acaba de salir Felipe Drugovic, que estaba hace unos minutos en boxes, y me voy a apuntar el punto, porque es verdad que me has dejado fuera de juego, así que me apunto un punto a mí mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que me has preguntado una cosa y… Ah, sí, sí, sí. Ese punto te lo comes. Y me la comí. La verdad es que mola mucho, ¿eh? Está muy guay. Lo de tener piezas reales de un coche. No pesa, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es parte de… No es la mitad completa, porque nos faltaría otro flap aquí, pero es parte del ala delantera de un formulador que, de hecho, bueno, se ve aquí que, no sé si se puede apreciar en cámara, pero está rozadillo, ¿eh? Está rozadillo, ¿eh? Sí, sí. Aquí ha habido una reparación de fibra de carbono, pero el piloto que llevara el ala en esta carrera le dio un buen golpe. Y luego, bueno, la diferencia de complejidad que puede haber entre un Fórmula 2 y un Fórmula 3, al final, es verdad que son planos diferentes, pero se nota que hay más trabajo en el plano superior, en el plano principal del Fórmula 2, que en el Fórmula 3, que sí que sigue teniendo forma de ala, pero como más rectito, más romo todo, ¿no? Un poquito más rudimentario, vamos a decirlo. Pero bueno, esto al final lo que hace es generarte una carga aerodinámica increíble y que el coche se pueda mantener. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Hay alguna pregunta en el chat para el profesor Jorge? Que diga a la gente, que diga a la gente. Esto me mola mucho, tío, lo de jugar aquí con darle más o menos incidencia. Además es… O sea, puedes pensar que esto es mecánica avanzada, pero es una llave Allen, ¿eh? O sea, esto es un tornillo Allen que si yo lo tuviera por aquí puedo desenganchar el flap perfectamente y quitar este ala. Bueno, por cierto, os puedo explicar rápidamente también por qué tenemos estas pletinas, ¿no? No es solamente para sujetar el ala, también las pletinas cumplen una función aerodinámica que es separar este flujo de aire de alta presión que viene por encima del ala frente al flujo de aire de baja presión que viene por debajo del ala. De hecho, ¿qué es lo que hicieron en el reglamento aerodinámico de 2022 en Fórmula 1? El alerón trasero que es de las alas el que genera la mayor carga y por tanto la mayor cantidad de turbulencias le quitan las pletinas para que no se generen esos vórtices, para que salga menos aire sucio porque si tú le quitas toda esta pieza y no separas bien el flujo se entremezcla, genera menos carga aerodinámica y por tanto genera también menos aire sucio. ¿Por qué se usaban en su día las faldillas o por qué hablamos de sellar el suelo cuando habla Raúl de sellar el suelo? Es lo mismo, es crear una pletina invisible entre la parte de arriba y la parte de abajo del suelo para evitar que se cuele ese aire de alta presión que hay aquí arriba con el aire de baja presión y que se pierda toda la succión que está haciendo el alerón, el suelo o la parte aerodinámica del coche que sea. ¡Qué maravilla! Más cositas, que pregunte la gente. Es que la gente le das más de lo que se merece. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo? Son unos cabrones, tío. Estás haciendo la explicación con una puta pieza de un Fórmula 2. ¡Pero te regalar, joder! ¡No, no, no! Es que sí, da igual. ¿Qué te dice? ¿Entra examen? ¿Podemos ir al patio? ¡Oh, qué pesado! No, cuando termine la elección podéis levantaros a ir al baño. Todavía no. Joder, tremendo. Tremendo. Nada, Jorge, muchísimas gracias, amigo, por la explicación. La verdad es que es el ABC de la Fórmula 1, pero es tan ABC que muchas veces ni puedes encontrar esa información. Así que te agradezco mucho que lo haya explicado y que no haya roto nada en el camino.